Al no saber dónde estaban, yo creo que ese es su secreto. Es su secreto, pero las cristallas no reproducen así. Y por eso, yo creo que los comuneros de Nostalama merecen un pacto, un pacto digno. Porque esos comuneros, son comuneros ingestivos realmente, pues van a bajar de sus tierras para empoderar a sus familias. Y entonces, ese asunto hasta ahorita sigue el informe. Son 39 de los números que abandonaron familias, quebran ciudadanos, pues van a necesitar el nuevo orden a migración de su vida. Y por eso, yo quisiera decirles a los que no publican, a los medios de comunicación para que pongan muchos sentidos. También, a partir del 7 de agosto del año 2010, también, en todo, estoy comiendo más de 1.117, cuando asesinaron a Simón, a António Santos, y le dieron vagamente a que no fueran congas. Y le dieron a ser un pueblo al que les demanemos, y le dieron vagamente a que no fueran congas.